Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Rompeviento TV, en el cual la nave de la imaginación hoy nos lleva a surcar el espacio interestelar con Carol Danvers, la capitana Marvel, una de las primeras superheroínas declaradamente feministas de los cómics, creada por Roy Thomas, uno de los más importantes guionistas de la editorial estadounidense Marvel Comics y por el dibujante genio de las sombras Gene Colan en 1968 para la revista Marvel Superheroes Número 13. Carol Danvers era una oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, compañera de chamba de Walter Lawson, quien era a su vez el capitán Marvel, un agente de la raza alienígena los Kree, enviado a la Tierra para estudiar a los seres que se hacen llamar humanos. Resulta que un artilugio Kree estalló cerca de Walter y de Carol. Sus genes se fusionaron y ella obtuvo los poderes del capitán Marvel, que son fuerza, resistencia, velocidad y vigor sobre humanos, además de la capacidad de volar y de absorber y emitir energía. Entonces se hizo llamar Miss Marvel, pero no la confundamos con la nueva Miss Marvel, Kamala Khan, una niña que puede cambiar la forma de su cuerpo, que surgió en 2013. Total que Caron comenzó a hacerle a los superhéroes al lado de los Vengadores, de la Mole y del Hombre Araña. En sus primeras apariciones se le declaró feminista por detalles como el que exigiera pago igualitario por su chamba y se le otorgó su propia revista a finales de 1976, escrita por Gary Conway, reconocido por ser creador del Punisher y por haber dado muerte a Gwen Stacy, la novia del Hombre Araña. También le escribió Chris Claremont, uno de los principales argumentistas de los Hombres X. Miss Marvel sufrió una violación a manos del villano Marcus y luego la mutante Rogue le absorbió sus poderes de vuelo, fuerza y resistencia. En ese momento Carol empieza con sus grandes aventuras intergalácticas. En una aventura en el espacio con los Hombres X, los aliens que se llaman la Prole, The Brood, la convirtieron en Binary, capaz de generar la energía de una estrella. Participó en la guerra entre los Kree y el imperio intergaláctico Shi'ar y perdió sus poderes de Binary. Se volvió alcohólica por la angustia al perder sus poderes y sus recuerdos. Estuvo al lado del Hombre de Hierro en la guerra civil de los superhéroes Marvel, en el bando que favorecía el control del gobierno de Estados Unidos sobre los seres superpoderosos y tuvo sus que ver con el Hombre Araña. Ya ven que hasta los superhéroes tienen su corazoncito. Además, dirigió Alpha Flight, misión alfa, como le puso en español la legendaria traductora Delfina Fuentes. Alpha Flight ya no es un equipo de superhéroes canadiense, sino una agencia de defensa interespacial. Y ahora viene una película inspirada en la Capitana Marvel, protagonizada por Brie Larson, quien participó en Scott Pilgrim. Sienta que según yo es una de las mejores adaptaciones de cómics al cine. Pero vamos a ver el corto de este nuevo filme que se va a estrenar en marzo de 2019. Santi, en el corte de máquinas, córrenos ese video de la Capitana Marvel. La guerra es una lengua universitaria. No sé un renegado de soldado cuando velo uno. Nunca ocurrió a mí que uno podría venir de arriba. No sé un renegado de soldados. Truth be told, I was ready to hang it up Until I met you today So you're not from around here It's hard to explain I keep having these memories I see flashes I think I had a life here But I can't tell if it's real We have no idea what threats are out there We can't do this alone We need you I'm not what you think I am ¿Qué tal? Vamos a ver a Callum Danvers En la década de 1990 Con todo y Sam Jackson En su personaje ya clásico De Nick Fury Antes de que perdiera uno de sus oclayos La capitana sale con más de un traje Por ahí anda Monica Rambeau La segunda capitana Marvel Que hoy actúa con el nombre de Spectrum Ya vimos que anda por ahí Jude Law Haciéndole aparentemente De el capitán Marvel original Y díganme que hace por allá Un Skrull, un alien De los que puede cambiar de forma Que es una especie enemiga De los cuatro fantásticos Pues lo vamos a averiguar en el cine Gracias a Jesús Taylor Que fue capitán de la nave de la imaginación En esta emisión de Santos Comics Y gracias a Santiago Flores Que se encargó del cuarto de máquinas Sigan con nosotros en Rompediento TV L м B B Añ me B B Gracias por ver el video.